Muchas gracias, otra vez, siempre sorprendida por la tensión que pueda ganar o lo que sea, estoy muy, muy... me encanta que cause sorpresa, pero que cause belleza y que... y ver todos los comentarios tan amables, tan bonitos, tan inspiradores, ¿no? Eso es lo que para mí es importante, que lo que yo publiqué básicamente sirva para... no son ganas de llamar la atención, porque sé que a veces pueden pensar algo así al revés, o sea, a mí me gusta estar haciendo lo mío y nada más, pero así como un día subo esa foto de mí, otro día subo una flor, y a mí esa flor me causa asombro, y me encantaría que eso mismo también sorprendiera, la belleza misma de lo que somos, lo que es la vida, es parte de todo. Pues no sé si requiera una valentía para hacerlo, por lo menos me he ido relajando más, yo era antes un poco más, este... estaba pensando, ¿no? Como que conforme vamos creciendo, tal vez el inicio de mi carrera, cuando estoy queriendo volverme una actriz, este, que me contraten por mi talento, es lo que más quiero que vean es eso, ¿no? Que vean que no necesito más, que vean lo que quiero ofrecer con mi trabajo y eso, y una vez que eso ya quedó, ya quedó. La verdad es que no he visto todo en específico, pero lo que me gusta es la respuesta de las mujeres, las mujeres que me ven y que se sienten empoderadas, que se animan a poder ser ellas mismas, sean mujeres, sean hombres, mientras nos animemos a... Hoy subo eso, pero eso no soy yo, eso es lo que me gustaría decirles, ¿no? Esa es una foto donde yo aparezco, que a mí me gustó la foto en general, me gustó la composición, el arte, yo sí la veo como una foto muy artística, y este... pero no soy yo eso nada más, porque hay otros ángulos donde no me veo así, donde yo dije, ay, mira qué lindo, pero créanme que todos nos encontramos a nuestros lados donde tampoco está tan bonito el ángulo, ¿no? Entonces no es que sea yo, sino que es la foto la que habla por sí misma. A mí los números no... ni las etiquetas ni los números me llaman, para mí lo único que importa es la calidad y el momento y la inspiración que uno siente en ese momento. Y ya, paso a otra cosa, eso es lo que me inspiró ese día, y al día siguiente fue una flor, y a veces les publico el pan, y a veces pongo mis productos, y a veces un árbol y una pájaro, y este... pero lo que menos quiero es que nada más me vean a mí. Lo que quiero inspirar es que cada quien viva su propia vida, que se animen a ver si eso los motiva. Si algo te motiva, también he dicho que lo que tú veas en mí es lo que llevas dentro. Pues es que no lo hice como ningún tipo de manifestación, yo ya venía pues todos los días subiendo una y otra, y esta fue mi favorita, y dije, bueno, esta va a ser el broche de oro y nada más, no era algo como... No, liberación, ¿saben cuándo? Cuando fui así polita y me quité toda la ropa. Es así. Y venimos de una... no hay que olvidar que venimos de unas semanas atrás, donde se habló de un comentario que yo hice sobre que todos somos bisexuales, entonces dije, bueno, si ya estamos en el tema, que lo exploremos a fondo, ¿no? ¿Tú te definirías como bisexuales, ¿no? ¿Tú te definirías precisamente todo el que nos ocasionaría una cosa? Jamás, y eso es lo que me sorprende, que como si está causando tanta respuesta, tanta sorpresa o tanta incomodidad a veces alguna cosa, quiere decir que no hemos parado. Y que si subir una foto o un comentario mío puede ayudar a que a otras personas que se han sentido atacadas o señaladas o algo, por fin puedan sentirse a gusto y aceptadas, pues yo estoy aquí para ayudar a lo que pueda ser positivo. Pues cualquier admiración es bien recibida y muy halagadora. Desde que estudié actuación y los maestros que tuve de dramaturgia, Hugo Arguelles, el gran Hugo Arguelles, cuando hacíamos análisis de texto, de personajes y todo, todo se trata siempre de ver cuál es el porcentaje femenino y masculino que tenía un personaje u otro personaje y cómo nos vamos manifestando desde eso, que a veces predomina uno u otro, pero lo tenemos ahí, nada más hay quienes lo ahogan más o menos. ¿Tú no lo has ahogado, tú lo has expresado? Pues sí, para mí es como, es lo normal. Entonces, no siento, ¿sí? Yo no he estado con ninguna mujer, pero sé que está el potencial y yo estoy totalmente abierta. Todavía no, desde que te había hecho muy poquito. Todavía no, pero ya me están ofreciendo candidatas, ¿eh? Candidatas, sí, sí. Hola. ¿Sí? Es un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.